El día que va, para recomezar, para amar una vez más Para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá El día que va, para recomezar, para amar una vez más El día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá El día que va, para recomezar, para amar una vez más El día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá El día que va, para recomezar, para amar una vez más El día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá